40 años de prisión. Ese fue el pedido de la Fiscalía de Guatemala para José Rubén Zamora, propietario de un diario crítico del gobierno y encarcelado desde hace 10 meses en medio de un polémico juicio por lavado de dinero. La fiscal lo acusa de intentar blanquear el equivalente a unos 37.500 dólares de procedencia ilícita y producto de chantajes y extorsiones a empresarios para no publicar informaciones en su contra. El periodista acusa al presidente Alejandro Yamatey y a la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, de fabricar el caso para silenciarlo por publicaciones de corrupción en el gobierno. Por lo que me estaba riendo es que tengo 66 años, jamás había estado en una audiencia, nunca. Este sería mi primera sentencia. Zamora sostiene que el efectivo decomisado era en su mayoría de la venta de una obra de arte para financiar su medio, que arrastraba una crisis financiera agravada con su arresto. El periódico cerró definitivamente el 15 de mayo. Zamora prometió que, de ser condenado, peleará su caso en la justicia interamericana.